Un famoso explorador dijo que la grandeza está en lo que hacemos, no en quienes somos. Por fin podía dejar mi propia huella y buscar aventuras. Sin embargo, ellas me encontraron a mí. En los peores momentos, cuando vemos nuestra vida en un segundo, encontramos algo. Algo que nos da fuerzas para continuar. Algo que nos impulsa. Algo que nos impulsa. No. 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 ¡No me diablo! ¡No me diablo! ¡Jonah! ¡Estoy aquí! ¡No me diablo! ¡No me diablo! ¡Ayuda! ¡Jonah! ¡Reyes! ¡Socorro! Tengo que bajar. ¡No me diablo! ¡Esto! ¡Va a docer un poco! ¡No! 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 ¡Es este lugar! ¡Una torcha! ¡No! 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 No, debería haberme ido Oh, mierda ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No te resistas! ¡Suéltame! 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 ¡Vuelve! No te pares. ¡Vuelve! Solo quiero ayudarte. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Otro perito! ¡La tarea! Tengo que salir. Más fuego. Gracias a Dios. ¿Qué clase de dispositivo es este? ¡Vuelve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Vamos! ¡Suéltame, terno! ¡Ayudarte! ¡Ayudarte! ¡Suéltame, terno! ¡Ayudarte! Solo quiero ayudarte ¡Suéltame, terno! ¡No! 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 ¡Una barca salvavidas! ¿Pero dónde están? ¡No! ¡No se habrán adentrado en la isla! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La mochila de Sam! ¡Samm! Deben de haber pasado por ahí. ¿Sam? ¿Ro? ¿Me oye alguien? Tengo que encontrarnos. Tengo que encontrarnos. Tengo que encontrarnos. ¿Alguien me escucha? ¡Contestad! Tengo que encontrarnos. 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 Un poco de error. Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes. Pero no te servirán de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. 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 Al habla Conrad Roth, Capitán del Endurance. Debo buscar algo de comer. 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 ¿Qué son estas marcas? ¿Qué estoy haciendo? Dios, esto es de locos. Máscara tradicional, ¿no?, de un demonio que representa a una mujer enfurecida. Máscara tradicional, ¿no?, de un demonio que representa a una mujer enfurecida. Máscara tradicional, ¿no? ¡Vale! Un momento, déjame. ¿Sam? Hay que subir bastante. ¿Has entendido? Entendido. Hemos hecho fuego. Busca el humo. Estamos de camino. ¡Nara, lo has conseguido! ¡Sam! Gracias a Dios. ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Ah, mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam me estaba hablando de la Reca del Sol. Sí, Gímico. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la reina Gímico controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Gímico era hermosa, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto suelo desconectado. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la guardia de la tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que Gímico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban. Desde las montañas hasta allén de los mares. ¿Pero qué te pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Me alegro de verte, pajarito. Y yo de que estés aquí. ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con ese tipo, Matías Me he desmayado Y al despertarme ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Ya debemos encontrarla ¿Y qué hay de Rod? Vale, dividámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Rod Y el resto nos dispersamos para buscar a Sam Yo voy con ella No, no, voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago Pero me las apañaré Ir con Rod, vamos a buscar a Sam y al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo quizá necesito descansar unos minutos Siéntate aquí Veré que hay más adelante Vale No está mal ¿Cómo empiezo? Vale Soy Lara Croft Arqueóloga del Endurance Y he naufragado en una isla del Triángulo del... No puedo creer que estemos en una ex... No puedo creer que estemos en una ex... No me gusta nada como suena eso Solo sube por la colina Busca la puerta grande No puedo creer que estén No puedoесen No puedoes No puedoes No puedoes No puedoes No puedoes No puedoes No courageous No pelo derechos No-o samo No puedoes ¡Tranjos No me gusta nada como suena eso. ¡Solo cuben por la colina! ¡Busca la puerta grande! No es posible haber dicho que hacía locos. Todo despejado. Lara, sube. ¡Todo despejado! Lara, sube. Son fascinantes Los he visto antes Deben de ser para un ritual Esta imagen femenina es muy interesante Parece que la han hecho hace poco Han sido los isleños, sin duda Viendo los restos diría que les pasó lo mismo que a nosotros Eran supervivientes, increíble Esperemos no convertirnos en asesinos también Mira a ver si mueves la otra Falta el mango Juntos Mierda, no puedo hacer fuerza Necesito algo más resistente para girarla Por aquí debe de haber algo útil Increíble Necesito algo más resistente Necesito algo más resistente Necesito algo más resistente Necesito algo más resistente ¿Pero por qué iban a adorar a unos supervivientes a una nueva reina de la zona bonita? Curioso. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh.